¿Cómo se puede hablar de Grecia y Roma? Hablar de Grecia y Roma es hablar de nosotros mismos. Hoy en día, cuando deseamos mejorar nuestra formación, acudimos a otros países, a otras civilizaciones, en concreto a Estados Unidos o a Gran Bretaña o Alemania. En Grecia y Roma, curiosamente, acudían a Egipto. Los cimientos de nuestra civilización, de nuestra cultura, se encuentran en el Egipto faraónico. Eso sí, pasados por el filtro de la Grecia y la Roma clásicas. En este libro, Egipto, Escuela de Directivos, he procurado lo mismo que en una obra anterior, Roma, Escuela de Directivos. A saber, explicar las enseñanzas más interesantes para todas aquellas personas que trabajamos en organizaciones, sea en puestos directivos o no directivos. En esta civilización milenaria, que se encuadra aproximadamente entre el año 3000 a.C. y el año 395 d.C., encontramos todas aquellas fases por las que, hoy en día, atraviesa cualquier organización. Lo que hoy en día está sucediendo en España, en Europa, en el mundo, sucedió reiteradamente en diferentes momentos de la larga existencia de este imperio. En Egipto, Escuela de Directivos, he procurado mostrar cuáles son los errores que deberíamos evitar y cuáles son las enseñanzas que deberíamos reiterar para encontrar más fácilmente la solución en momentos particularmente de incertidumbre. analizo en esta obra desde cómo ha de seleccionarse a un directivo, a cómo pueden y deben producirse las fusiones en las organizaciones, cómo socializar, cómo ser capaces de encontrar nuevos mundos comerciales, cómo se producían también entonces las amnistías fiscales, cómo en aquel momento se producía la relación entre lo privado y lo público, cuáles fueron las causas de las principales crisis que coinciden plenamente con las que hoy estamos viviendo. Egipto, Escuela de Directivos, puede ser interesante para dos tipos de lectores, para aquellos que quieran mejorar su rendimiento aprendiendo management y también para aquellos interesados en la cultura egipcia desde este foco, desde este ángulo. Es decir, el cómo Egipto es modelo para cualquier organización en cualquier lugar del mundo, en cualquier época.